Las imputaciones normales de una sociedad democrática, de la oposición, no los respondemos verbalmente, los respondemos con hechos, con hechos. Y el que quiera ver que me caiga atrás, que me caiga atrás a ver un verdadero plan de desarrollo, plan que está dando resultados, no porque lo diga el gobierno, sino porque lo dicen todas las estadísticas económicas. Esta circunvalación de Azua representa un gran impulso vial a este circuito. Y como dije anteriormente, lo hemos diseñado consciente de la movilidad que necesita esta región, con la adecuación de las carreteras y las construcciones. Este circuito vial sur ha sido concebido como uno de los pilares sobre los que estamos basando el gran proyecto de desarrollo integral, como he dicho y repito, de toda esta región. Esto va a mejorar la conexión, la eficiencia, la productividad de estas nueve provincias de la región sur, conectándolas con Santo Domingo y con el Distrito Nacional, logrando así un beneficio significativo para los usuarios de esta carretera con la reducción de tiempo y de distancia. Gracias. Gracias.